este es ya el segundo vídeo que hago relacionado con la fotografía en nuestro smartphone en el anterior enseñe a mejorar el post procesado de las imágenes por medio del uso de la gcam o google camera por cierto si no has visto ese vídeo te lo dejo como siempre arriba en una tarjeta o abajo pues en la descripción del vídeo la verdad te lo recomiendo muchísimo que muchísimo hoy vamos a ver lo que viene después de ese post procesado o después de que tomamos la foto la edición o los retoques la verdad es que lo voy a hacer de una manera muy sencilla y muy intuitiva y con una aplicación la verdad muy pero que muy liviana que se puede encontrar en el google play la cual se llama snaps y para los que manejan un poco el tema de la fotografía más o menos en sus teléfonos pues esta es una vieja conocida es una aplicación de las más infravaloradas diría yo pues porque mucha gente no le saca el potencial que realmente puede dar yo he sido uno que llevo usándola más o menos unos dos tres años la verdad no sé como desde que existe prácticamente de las primeras versiones y la verdad es que es una aplicación que si se sabe utilizar puede dar resultados muy pero que muy buenos e incluso superiores a los de programas como adobe photoshop eso sí de una forma muchísimo más intuitiva y sencilla y bueno chicos vamos a proceder a irnos a nuestra tienda de aplicaciones y a descargar dicha aplicación ya saben que si no pueden encontrarla en la tienda de aplicaciones o algo de todas maneras les dejo el nombre y el enlace a la google play en la descripción del vídeo una vez aquí dentro de la aplicación bueno vamos primero que nada a tomar una fotografía después de tomarla la vamos a compartir con la aplicación o directamente podemos abrirla desde la aplicación no hay ningún problema da igual aquí dentro de la aplicación tendríamos muchas opciones como pueden ver y normalmente yo muevo simplemente dos con estas dos cosas que muevo mis fotografías quedan en un nivel pues que la misma gente me lo dice guau qué fotos tan increíbles y no es que me crea fotógrafo profesional ni nada pero la verdad es que bueno precisamente por eso estoy haciendo este vídeo para compartirles mi secreto entre comillas porque es una de las cosas que hago para que las fotos me queden tan entre comillas como dice la gente bien muy bien y aquí ya he aplicado la configuración de perfeccionar imagen que no es más que un cambio en el brillo contraste y saturación básicamente controles manuales por decirlo así ahora vamos a aplicar el efecto mágico que es el paisaje hd es importante que no abusen con este efecto ya que es lo que hace es contrastar la imagen y agregarle un poco de saturación entre otras cosas así que si se pasan con el efecto pues se va a ver demasiado editado y va a quedar horrible diría yo que la clave para que las fotos queden bien editadas es encontrar el equilibrio que no quede tan sobre editada que no se note tanto que está retocada pero que tampoco se vea muy pálida o muy tosca como que tal cual salió de la cámara bueno aquí ya tengo la foto y si tocamos en la pantalla si tocamos en la fotografía si mantenemos pulsado vamos a poder ver la versión anterior de esta y bueno chicos este ha sido el corto tutorial de cómo utilizar snapseed para mejorar tus fotografías con sólo dos funciones de esta aplicación a continuación les voy a dejar unas imágenes de mi instagram para que vean algunas fotos que he hecho utilizando estos trucos que les acabo de enseñar si les ha gustado el vídeo no olvides dejar su pulgar arriba compartirlo y suscribirse al canal nos vemos luego y adiós que tengan un gran día una gran noche